Bien, este año sube hacer todas mis tareas Lo compensan el examen mejor Deja de seguirme ¿Para qué pagar gimnasio? Si puedo ejercitarme en casa ¿Que no ibas a ir hoy al gimnasio? Si, hoy toca brazo Perdón, Juanito Te quiero mucho, mi amor Yo también te quiero mucho Yo más Yo te quiero muchísimo No, yo más Te vi como le veías el trasero ¿Quieres que vaya y le hable? O sea, si volteé, pero no, mi amor ¿Quieres que le pidas un número para ti? Le toco yo el trasero si quieres, imbécil Pues ahora sí, hoy empiezo mi dieta Ay, bueno, una salchichita no le cae mal a nadie, ¿no? Tonto tráfico, tonto, tonto, tonto tráfico Ay, 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 ay Con este pinchurriento tráfico Puta mil, madre, no me putas jodas, jodas pinches bendejos No mames que pueden estar aquí tantos pinches puto tiempo No me mames pendejo Este güey ya lleva aquí más de puta hora güey No me mames Y usted chingna su madre que eso no te hiciera manejar pendejo Cristian, tómate una, güey No, viejo, ya, ahora sí, ya Güey, no, ya estoy dejando, güey, ya, ya, ya Ahora sí, ya prometí, güey, ya Güey, no puedo ya, güey, en serio Cristian, tómate una, carnal Una Una ya, una Tu favorito, tu favorito, carnal Ya, me diste la madre, una, una, güey Cristian, tómate una Ya, tómate una Pues ya chingue su madre, ¿no? ¡No, no! ¿No se dan cuenta? Él tenía un propósito este año Él quería dejar de tomar Y nosotros, sus amigos Lo estamos afectando ¿Acaso ustedes no tenían propósitos? A ver, tú, ¿cuál era tu propósito? Pues empezar una dieta ¿Y tú, Pablo? ¿Qué querías hacer este año? Echarle más ganas a la escuela ¿Y tú? Conseguir un novio nuevo Ahí está, o sea, todos teníamos propósitos Y nosotros estamos afectando a que él No lo haga, que nosotros hayamos fracasado No significa que él también lo tenga que hacer Nosotros debemos apoyarlo ¿Y saben por qué? Porque somos sus amigos ¿Y tú? ¿Cuál fue tu propósito? ¿Yo? Ah, hacer falsos discursos emotivos Paridos, si les gustó este sketch No olviden darle like Y comentenos aquí abajo ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? ¿Y qué les parece la nueva imagen de que parió? Recuerden también que las redes sociales De todos los que participamos para hacer estos sketches Siempre se las dejamos aquí en la descripción Para que, pues, vayan y nos sigan Yo soy Ronald Les deseo un feliz 2016 Muchísimas gracias por habernos acompañado un año más Les mando un abrazo Y nos vemos en el Letras de Cámaras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!